¿Qué es la conciencia de Castilla y León? La gesta de los comuneros acabó en una derrota, acabó en el ajusticiamiento de sus principales cabecillas, y no solo de Padilla, Bravo y Maldenado, sino de todos los líderes de las comunidades de Castilla. Ese hecho sangriento, ese hecho de armas, ese triunfo de la corona, ese triunfo de las tropas reales junto a la alta aristocracia castellana, motivó el que durante muchísimo tiempo, durante muchos siglos, no se hablara de los comuneros. No solo que no se hablara, sino que realmente se podría perseguir cualquier información o cualquier aclaración o cualquier valoración respecto a ese tema. Será ya en el siglo XIX, en un momento en el que las ideas liberales se consolidan en la España isabelina, en la España Isabel II. También es un momento en el que las naciones europeas están tomando conciencia de sí mismas, lo harán incluso la famosa reunificación de Alemania o la reunificación de Italia. El resto de naciones les pasa exactamente lo mismo. Será también ese punto de principios o el segundo tercio del siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando en España, igual que en sus paralelos europeos, se tome conciencia nacional. Y esa conciencia nacional se va a establecer sobre todo a través de la historia de Castilla. Y ahí es donde vuelven otra vez a aparecer estos personajes que durante tanto tiempo habían sido silenciados, estos capitanes, estos héroes de la guerra de las comunidades, que en muy poco tiempo van a pasar de ser villanos, van a pasar de ser personajes que se han levantado ilegalmente contra la corona, pues pasarán a ser héroes y pasarán a ser parte del imaginario colectivo, parte del ideario popular que lo habían sido allí a finales del siglo XV, a principios del XVI, ya que ahora, pues en el siglo XIX, tomarán realmente presencia y se harán cuerpo entre, sobre todo, el sustrato popular español. Veremos cómo. Quizá primero conviene explicar por qué se habían levantado estos capitanes, Bravo, Padilla, Maldonado, el obispo Antonio Acuña, Pedro Pimentel y tantos otros, contra las distintas disposiciones que había ido tomando Carlos I. Cuando Carlos I llega a España es un rey que no conoce el territorio, que no conoce las costumbres de Castilla, que no conoce sus leyes, tampoco las de Aragón, por supuesto, que tiene apenas 17 años cuando llega, que será jurado rey con 18 en febrero de 1518 en Valladolid, que la negociación que hace con las Cortes de Castilla es precisamente que no nombrará para los cargos de la Administración castellana a extranjeros, que respetará las leyes de Castilla, que aprenderá castellano. Prácticamente no respetó ninguna de esas condiciones que les habían puesto las Cortes. Inmediatamente va a nombrar para cargos muy, muy importantes a sus amigos flamencos, a sus consejeros flamencos, que habían venido con él desde Flantes en 1517. Aquí tenemos a tres de ellos. El que está en el centro es Guillermo de Sebres, el que está a la derecha es Guillermo de Croix y el que está a la izquierda del todo es Adriano de Utrecht. Estos tres personajes van a tener realmente un protagonismo clave en la guerra de los comuneros, en la guerra de las comunidades. Primero nombrará regente de Castilla a Adriano de Utrecht. Adriano, que luego sería papa, realmente con el nombre de Adriano VI. Ahí Carlos V, de Alemania, primero de España, nunca abandonaba a sus amigos, realmente. El hecho es que con ese nombramiento como regente está incumpliendo su pacto con las Cortes de Castilla. Guillermo de Sebres es un poco el poder en la sombra, el que, digamos, aconseja a Carlos en todas sus decisiones y, en última instancia, pues en gran medida el responsable de los desmanes en cuanto a la administración de Castilla que va, los derroteros que van a tomar desde que llega Carlos. El de la derecha, Guillermo de Croix, amigo personal de Carlos, adolescente casi como él, lo nombra nada más y nada menos que arzobispo de Toledo con 18 años. Claro, hasta ahí podíamos llegar. Realmente la sede primada de España, ocupada por un extranjero que no habla español, que no sabe nada de iglesia, que no sabe nada de teología, pues realmente los toledanos se sienten agraviados. Pues es realmente un golpe de autoridad, de autoritarismo más bien, contra las costumbres de Castilla y mucho más, en este caso, contra un obispado tan importante como es el de la sede de Toledo. Bueno, pues todo esto va a llevar a ese levantamiento, a que, bueno, pues en distintos lugares, empieza la llama, empieza en Toledo, digamos que desde Toledo se extiende por las distintas ciudades, tanto al sur como al norte, tanto en la Castilla la Nueva como en Castilla la Vieja, se extenderán hasta Cuenca por el sur y por el norte, pues por supuesto, hasta las grandes villas históricas de Castilla, en Burgos, Medina del Campo, Segovia, pues Valladolid y tantas y tantas villas que existían en lo que era la Castilla Vieja. Realmente esa guerra todos sabemos cómo acabó, acabaría pues apenas unos años después. Digamos que el levantamiento general se produce en 1520, en 1521 se produce la Batalla de Villalar y en 1522 tendrán lugar los últimos sucesos ya en la ciudad de Toledo que aguantaría más o menos hasta marzo de 1522 con María de Pacheco, la mujer de Juan de Padilla. Desde ese suceso de la derrota de las tropas comuneras a manos de las tropas reales o realistas en 1521, el 23 de abril, pues el suceso pasó a la sombra, pasó al silencio y de alguna forma toda España se olvidó de ello. Como os contaba al principio, se olvidaron hasta que en el siglo XIX con los movimientos liberales, aquellos que habían venido basados en la Ilustración, pues se empiezan a recuperar realmente esos momentos claves de la historia. Se hacía también en Europa y en España lo que van a hacer es copiar en cierta manera la pintura historicista francesa y se van a fijar en esos momentos claves de la historia que compone la nación española, que esa era la clave. Realmente esos sucesos, pues desde la conquista de América, la reconquista del Islam, contra el Islam, el suspiro del moro, por ejemplo, etcétera, esos cuadros famosos de historia que tocan esos temas tan importantes para lo que había sido la conformación, digamos, de la identidad de España. Pues en este caso también el hecho del levantamiento de los comuneros por la justicia, por la libertad, por la dignidad del pueblo, empieza a ser tomado como un tema artístico. Ya en 1853, como vemos aquí, pues existe una publicación que se llama Los mártires de la libertad española, en el que se ve, por ejemplo, en esta litografía, a Padilla levantando el sitio de Segovia. Son litografías de Julio de Donón con Victoriano Ameyer, que son uno de los primeros momentos en el que las bellas artes tocan el tema de los comuneros, que como digo, era un tema, pues si no prohibido, muy peligroso. Nadie se atrevía realmente a representar los distintos sucesos, los distintos hechos que habían tenido lugar durante la época de esa guerra de las comunidades, porque, lógicamente, si lo hacías, estabas atentando contra la corona, estabas atentando contra la legalidad vigente, que en ese momento era Isabel II, pero antes habían sido otros reyes. Aquí tenemos algunas imágenes. Bueno, el de Acuña, se refiere a Antonio de Acuña, el obispo de Zamora, uno de los comuneros más convencidos y más agarridos en el sitio de Valdepero, o este otro, ya de la propia batalla de Villalar, que es la primera vez, quizá, que se representa esta batalla en las bellas artes españolas, en las artes plásticas, aunque sea en una litografía, dentro de una publicación. En 1853, pues vemos ahí cómo han caído. A fondo se ve todavía el fragor de la batalla, el enfrentamiento entre los distintos caballeros, entre las tropas reales, y aquí, en primera fila, pues hay heridos, parece que, de ambos bandos, porque realmente la batalla fue dura, aunque al final la perdieran los comuneros. Pasando a documentos ya más históricos, no podíamos dejar de echar un vistazo a las sentencias condenatorias de los famosos capitanes, de los cabecillas de la revuelta. Aquí tenemos las copias de las sentencias, tal y como dice aquí, en la parte izquierda, pues sentencias y condenaciones contra Juan de Padilla, Juan Bravo, Francisco Maldonado, Alonso de Sarabia, Pedro Pimentel, el licenciano Bernalino y Francisco de Mercado. Estas sentencias que se conservan en el archivo general de Simancas, pues relatan la condena, el ajusticiamiento, el juicio, el tribunal, que va a sentenciar a ser degollados, a ser ejecutados a estos capitanes. Aquí no me resisto a leer ese principio de esa condena, tal y como podéis leerse. La verdad es que no es muy difícil leer esta letra de principios del siglo XVI. Se envía a dar a 24 días del mes de abril de 1521 años. Claro, fijaos, 24, es decir, la derrota, la batalla tuvo lugar el día 23, pero el ajusticiamiento, la sentencia se dio el 24 de abril de 1521. El señor alcalde Cornejo, por ante mí Luis Madera Escribano, recibió juramento en forma debida de derecho de Juan de Padilla, el cual fue preguntado si ha sido capitán de las comunidades y si ha estado en Torre de Lobatón, peleando con los gobernadores de estos reinos contra el servicio de sus majestades. Diso que es verdad que ha sido capitán de la gente de Toledo y que ha estado en Torre de Lobatón con las gentes de las comunidades y que ha peleado contra el condestable almirante de Castilla, gobernadores de estos reinos y que fue emprender a los del consejo y alcaldes de sus majestades. Lo mismo confesaron Juan Bravo y Francisco Maldonado, haber sido capitanes de la gente de Segovia y Salamanca. Es decir, que ni Padilla, ni Bravo, ni Maldonado van a negar su participación en los hechos, no van a negar haber dirigido las tropas, haber sido los capitanes de Toledo, de Salamanca y de Segovia, en el caso de estos tres capitanes ajusticiados. Lógicamente, tras esta confesión, la sentencia sería condenatoria y fueron condenados a ser deshuellados. ¿Cuándo de verdad empieza a crearse el mito de los comuneros? Pues sin duda es con el cuadro que pintaría Antonio Gisbert en 1860. Esta imagen os la he querido poner porque es muy reciente. Es de la exposición que se hizo en Valladolid con motivo del centenario de la batalla de Villadar, no olvidemos que era en 1521, hemos pasado el año 2021, cumplíamos esos 500 años, y con motivo de ese centenario se celebró una magna exposición en las Cortes actuales de Castilla y León. Lógicamente, no podía faltar este cuadro, que normalmente está en el Congreso de los Diputados, y que sería realmente el que sentará, como digo, las bases iconográficas y también la imagen que todos los españoles, o la imagen que todo el pueblo español tiene de ese momento, de esa gesta de estos capitanes que se levantaron contra la injusticia y a favor de la libertad del pueblo. ¿Quién era Antonio Gisbert? Pues la verdad es que Antonio Gisbert era un pintor muy dotado, con una habilidad increíble para el dibujo, y que desde muy joven, porque ya con 24 años va a pintar este cuadro que tenemos aquí, los últimos momentos del Príncipe Juan, con realmente una habilidad de gran maestro ya en su juventud, ya empieza pintando un cuadro extraño. Este cuadro lo envió a esas primeras exposiciones nacionales, las exposiciones nacionales que se inician en España en 1856 serán el gran escaparate de la pintura de historia, de la pintura academicista, sin ninguna duda. En este caso, el tema elegido por Gisbert ya era un tanto polémico, un tanto extraño. Elegir, en los últimos momentos, del Príncipe Don Carlos, ese Príncipe español, pues también oculto quizá por la historia oficial, con esos problemas tan graves que al final supuso su muerte en una edad todavía muy jovencito. De hecho, se acusaba a su propio padre, a Felipe II, de alguna forma, en haber participado en la muerte del Príncipe. De ahí que, en este caso, Felipe, el rey, esté dando su bendición desde los pies de la cama, porque parece que había sido aconsejado no acercarse demasiado, debido a ese enfrentamiento que tenían los dos. Este cuadro ganó una primera medalla, pero no fue adquirido por el Estado. No podemos imaginar por qué. El tema no era grato. Sin embargo, curiosamente, lo compró personalmente, para su colección personal, la reina Isabel II. Y el cuadro que pondrá de moda el tema comunero, realmente fue así, sería este, los comuneros Juan Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado en el Patíbulo, que es el título que tiene este cuadro, que se encuentra en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué está allí? Porque, curiosamente, de nuevo, Antonio Gisbert, este cuadro es de 1860, lo presentó a la Exposición Nacional de Vías Artes, obtuvo también una primera medalla de primera clase, porque, realmente, su ejecución es magnífica, porque, en cuanto a la técnica, pues, realmente, es un cuadro extraordinario, es un cuadro que cumple todas las condiciones de composición, de color, etcétera, de todos los elementos técnicos, pero el tema, una vez más, no era un tema agradable, no era un tema que concitara, digamos, la adhesión de todo el mundo. ¿Por qué? Porque está tocando, justamente, ese punto conflictivo entre estos héroes populares y la monarquía española. En este caso, en el momento en el que apareció el cuadro, lógicamente, representada por Isabel II. De ahí que el jurado, en el que había, lógicamente, académicos, es decir, pintores conservadores en general, pues, admitieran los valores técnicos, pero, como el tema, realmente, no les parecía a ellos que fuera un tema grato, pues, lo dejaron un poco orillado y se negaron a que el Estado comprara el cuadro. Os parecerá increíble, pero, en aquel momento, el presidente de las Cortes del Congreso de los Diputados, Salustiano de Olózaga, pues, convocó una sesión de las Cortes única y exclusivamente para discutir si el Estado debía comprar o no este cuadro. Imaginaos, eso creo que ahora, pues, sería impensable. El hecho es que, de nuevo, los académicos se opusieron y, finalmente, sería el propio Congreso el que adquiere el cuadro. Tuvo tanto éxito esta pintura, realmente, un éxito quizá inesperado, pero fue un éxito apabullante. Se convirtió en un icono popular casi de inmediato que, al final, pues, se hizo otra copia, que actualmente está en el Museo del Prado, por el propio Gisbert y el propio Salustiano de Olózaga, representante, digamos, del Partido Liberal, pues, también encargó una copia personal que se encuentra en una colección particular de Alcoy. Bueno, el cuadro, realmente, como bien reconocieron los académicos, es magnífico en todos los aspectos en lo que a la técnica se refiere. La composición es magistral, no hay ningún elemento que rompa, digamos, la armonía, el equilibrio de la escena. Es un cuadro muy teatral, al estilo de esos grandes cuadros historicistas del siglo XIX, de pintura de historia. Vemos aquí, pues, en un primer plano, ya un cuerpo, esánime, un cuerpo muerto, decapitado, en este caso, de Juan Bravo, el verdugo que está cortando las cuerdas de las manos. Del otro lado, a la izquierda, otro verdugo con un hacha en la mano, exhibe la cabeza del primer degollado. Mientras, Juan de Padilla está, digamos, siendo invitado por un fraile para que, supongo, pida perdón por sus pecados, etc. Como vemos, pues, él tiene una actitud displicente, es decir, no le interesa para nada lo que le está contando el fraile. Otro fraile, pues, lo mira desde el otro lado, también, digamos, con cierta conmiseración. Y todavía, sin haber subido al patíbulo, está Francisco de Maldonado, al que también hay otro fraile. En este caso, los frailes son dominicos. Esta es una de las cuestiones que el jurado por la que acusará Antonio Gisbert, porque, según ellos, los frailes que atendieron a los ajusticiados fueron franciscanos. Y aquí, Gisbert se tomó la licencia de poner frailes dominicos. Al fondo, el propio pueblo de Villadar, realmente, con un gran realismo, tratado con un gran realismo, que sirve para expandir el cuadro, que sirve para crear las perspectivas, igual que el pueblo que se ve a la izquierda y a la derecha, ese pueblo que se ha reunido, pues, para presenciar este ajusticiamiento. Y, además, si lo pensamos bien, Gisbert ha planteado una perspectiva muy interesante, puesto que el espectador que contemple este cuadro en el museo tendría, digamos, la misma posición que tenía el público presente en la plaza de Villalar. Si estaríamos en la parte baja y tendríamos que mirar el cuadro hacia arriba, porque así es como lo veían las gentes que se agolparon en la plaza de Villalar, que ya sabéis que tiempo después tomaría el apellido de los comuneros, justamente, en honor a estos héroes del siglo XVI. ¿De dónde saca Antonio Gisbert sus ideas? Pues, investigando toda esta cuestión sobre el cuadro tan impactante de los comuneros en el patíbulo, pues, he ido encontrando, he ido rastreando elementos, pues, documentos que sin duda sirvieron a Antonio Gisbert para componer su magnífico cuadro. Uno de ellos es esta novela, El bulto vestido del negro capuz, que es una novela de, bueno, un poema narrativo de Patricio de la Escosura, que luego fue llevado, digamos, a imagen por Carlos Luis de Rivera y Fiebe en esta litografía que vemos aquí. Si presenciamos, si nos fijamos un poco en la imagen, curiosamente, este poema narrativo habla de un capitán toledano, de un comunero, Alonso García, que es ejecutado, que fue, antes de ser ejecutado, su mujer, blanca, se coló en el lugar en que iba a ser ejecutado y le pudo dar un beso, no lo dice porque estamos en 1835, todavía unos años antes de que sacara o de que pintara su cuadro Antonio Gisbert. Pero, en ese momento, ya ese tema de los comuneros, como es propio de las conciencias que se van creando como conciencias nacionales en toda Europa, también en España, se empiezan a fijar en los temas que habían sido, como digo, claves en la historia de cada una de esas naciones. En el caso de Patricio de la Escosura, no se atrevió a poner los nombres reales, no llamó Juan de Padilla a este héroe de su poema, lo llama Alonso de García, lógicamente, para evitar problemas con las autoridades. Sin embargo, si leemos unos versos de ese poema, está claro que Antonio Gisbert lo tuvo en cuenta. Se levantan en medio del patio espacioso, cadalso enlutado, que causa pavor, un cristo, dos velas, un tajo asqueroso, encima, y con ellos el ejecutor. Lógicamente, se refiere a esta especie de mesa donde le van a cortar la cabeza. La verdad que la descripción es imponente por su sobriedad también, por eso, fijaos, que dice, un cristo, dos velas, un tajo asqueroso, lógicamente, la mesa, y con el ejecutor. En torno al cadalso se ven los soldados que fieros empuñan terrible arcabuz a Parker Verdugo mirando asombrado el bulto vestido en este negro capuz que se supone que es su mujer blanca que se ha colado entre los soldados y demás para poder despedirse de su marido antes de ser ejecutado. Lógicamente, no lo dice Patricio de la Escosura, pero estamos viendo en realidad a Juan de Padilla y a su mujer María de Pacheco. Como digo, no podía mencionar los nombres reales por temor a las represalias de las autoridades. Ahí podemos ver cómo las vestiduras, cómo el fraile que acompaña, en este caso, Alonso García, también, pues, todos los elementos propios de los ropajes, etcétera, están tomados de alguna forma ya y también veremos cómo esta especie de mesa estará presente en el cuadro de... Vemos lo de las... Un Cristo, dos velas, fijaos, en la mesa, un Cristo, dos velas. Está claro que Antonio Gisbert ha tenido en cuenta esta litografía de Carlos Luis Rivera de la Fiebe para luego componer su magnífico cuadro. Aquí tenemos esta copia que está en el Museo del Prado, que es una copia más pequeña en cuanto al formato, en cuanto al tamaño, que es una copia que hizo Antonio Gisbert dos años después en la que cambió algunas cosas porque le decían que el verdugo este era muy grande y tenía excesivo protagonismo, cambió un poco los colores porque decían que eran demasiado fríos, también en cuanto a que las vestiduras eran tan elegantes que quitaba gravedad al momento, envejeció un poco a los frailes, sobre todo a este, por ejemplo, porque le decían que esos frailes eran muy jóvenes en los que estaban acompañando a los ajusticiados, así que cambió algunas cosas que se le habían criticado en un primer momento. Otra inspiración, además de esa litografía de Carlos Luis Rivera, sin duda, es este cuadro de Paul de Lagos. A Antonio Gisbert le encanta la pintura francesa, de hecho, él va a pasar varios años en París. Aquí tenemos un cuadro titulado La ejecución de Lady Jane Grey, que está en la National Gallery de Londres. Fijaos sobre todo en el tajo, como diría Patricio de la Escosura, y en esa paja que está en el suelo de esta imagen porque sin duda los va a tener en cuenta y se va a inspirar en ellos Antonio Gisbert a la hora de componer su cuadro. Si volvemos para atrás, quizá aquí lo vemos en la paja, vemos el tajo con la argolla esa prácticamente idéntico a este de Paul de Lagos, que es quizá el pintor más cercano en cuanto a la manera de componer, a la manera de tratar los temas históricos Antonio Gisbert. Voy a hacer un poco el relato de cómo fueron ajusticiados siguiendo la documentación oficial. Aquí tenemos el famoso monolito de Villalar de los comuneros y a su lado el rollo de Aguilar de Campos. También hay otro rollo en Torrelobatón, que es de donde partieron los comuneros en su última salida antes de ser sorprendidos por las tropas reales y vencidos en la batalla entre Marzales y Villalar. Así es como nos relatan los documentos de la época. Dice, llegada la hora salieron los tres sentenciados camino del lugar donde habían de ejecutarse el suplicio, que era al pie del rollo de la villa. Iban en mulas cubiertas de negro y auxiliados de sacerdotes. Esto lo tiene en cuenta sin duda Antonio Gisbert para la composición de su relato, de su escena, porque no deja de ser una escena teatral, lo va a copiar. Sobre todo está basado en la historia de Modesto la Fuente, la historia de España de Modesto la Fuente la que va a seguir sin duda Gisbert para todo el cuadro, para casi al detalle de cómo él compone el cuadro. Sigue el relato de Modesto la Fuente, como en la carrera fuese gritando el pregonero esta es la justicia que manda hacer su majestad y los gobernadores en su nombre a estos caballeros mándalos degollar por traidores. Ahí dice Mientes tú y a un quien te lo mandó decir exclamó altiva y fieramente Juan Bravo traidores no, más celosos del bien público y defensores de la libertad del reino. A lo cual le contestó con noble entereza Padillo señor Juan Bravo ayer fue día de pelear como caballeros hoy lo es de morir como cristianos. El capitán segoviano guardó silencio y así llegaron a la plaza. Dehuellame a mí primero le dijo al verdugo porque no vea la muerte del mejor caballero que queda en Castilla y la cuchilla segó su garganta. Ese es el momento en el que según Modesto la Fuente siguiendo la documentación real del siglo XVI se corta la cabeza a Juan Bravo que es el primero de los capitanes en ser ajusticiado este que en el cuadro de Gisbert está ya en el suelo está ya decapitado y el verdugo está siguiendo su cabeza el siguiente sin duda sería Juan de Padilla así lo relata también Modesto la Fuente se llegóse al cadalso Padilla vio el cadáver de Juan Bravo y exclamó ahí estáis vos buen caballero levantó los ojos al cielo y pronunció el domine en un secundum pecata nostra fascia as novi e instantáneamente le fue cortada el habla y la vida separándole la cabeza del cuello ya veis que el relato es estremecedor tal y como lo cuenta Modesto la Fuente y al pie de la letra lo va a seguir Antonio Gisbert en su famoso cuadro de los comuneros lo propio se ejecutó con Francisco de Maldonado y las tres cabezas fueron clavadas en escarpias y puestas a la expectación pública en lo alto del rollo ahí tenéis el rollo de Aguilar de Campos uno similar existía lógicamente en Villalar puesto que era Villa y ahí es donde se exhibieron las cabezas de los tres comuneros así acabaron los tres más bravos caudillos de las comunidades su suplicio fue también la muerte de las libertades de Castilla esta era la idea realmente que con la muerte de los comuneros pues murió también la historia de Castilla o murió el momento de gloria o Castilla pasó a un segundo plano porque de alguna forma se diluyó en lo que sería la monarquía pues primero de los Austrias y luego de los Borbones y el pueblo castellano perdió en gran medida sus libertades su idiosincrasia su manera pues de autogobernarse digamos para entendernos Modesto la Fuente lo relata así tal y como hemos visto pero no está muy lejos de la realidad este es realmente un archivo real un archivo un documento del archivo general de Simancas que dice debemos condenar y condenamos al dicho don Pedro Pimentel Pedro Pimentel es otro de los capitanes comuneros que escapa en un primer momento pero luego es capturado y será ejecutado en Simancas en el castillo de Simancas junto a Antonio de Acuña el obispo de Zamora a pena de muerte natural la cual le sea dada de esta manera que sea sacado de la cárcel donde está preso en la vía de Simancas a caballo o en una mula atado los pies y las manos con una cadena al pie y sea traído por las calles acostumbradas de la dicha villa con voz de pregonero que publique sus delitos es lo que decíamos de esto la fuente ese pregonero que iba diciendo que eran condenados por traidores etcétera ese ha llevado a la plaza de la dicha villa y allí le sea cortada la cabeza con un cuchillo de fierro y acero por manera que muera naturalmente y le salga el ánima de las carnes ya lo veis este es un documento real de otro de los comuneros de Pedro Pimentel que fue ejecutado pues unos años después en agosto de 1522 en la plaza de Simancas fue tal realmente el impacto del cuadro de Antonio Gisbert que inmediatamente se va a reproducir porque fue fotografiado por el famosísimo fotógrafo Jean Lorrain hacia 1863 esta es una copia que se conserva en el Museo de Historia de Madrid pero las reproducciones se multiplicaron realmente era un tema que llegó muy muy al pueblo que se puso de moda que fue reproducido tanto en fotografía como en grabados en litografías de hecho este que vemos aquí retratado por el propio Antonio Gisbert es Alustiano de Orozava pues como digo el líder del partido liberal y que llevaría a ser presidente del congreso que realmente bueno pues no le pareció bien que no compraran el cuadro para el estado para el Museo Nacional de Pintura que sería el Museo Nacional del Prado y recuerdo en este momento con placer cómo acude el pueblo de Madrid a contemplar ese cuadro magnífico que representa la expresión de aquellos nobles caballeros que tanta dignidad y valor mostraron en su postre momento y ya el tema de los comuneros se está mitificando se está convirtiendo en un mito el pueblo en masa acude a ver el cuadro que adquiere el Congreso de los Diputados y que se abre al público de Madrid de hecho Orozava convocará una especie de colecta popular para comprarle una corona a Antonio Gisbert que de alguna forma supla esa medalla que no le habían dado los académicos en la exposición nacional ya que digo esto felicito a su joven autor y eminente artista quien creo se complacerá de que formen un juicio tan favorable de su obra tanto las personas entendidas en el arte como las que no lo son pues para esto basta el sentimiento y le servirá de compensación la medalla de honor que una pequeña minoría le haya negado hasta ahora realmente pues el juicio popular tiene más valor para Orozava que lo que puedan decir los miembros del jurado academicistas y que realmente la aceptación popular que tiene el cuadro de Gisbert y por ende el tema de los comuneros pues suple cualquier otra carencia que hubiera sido provocada por esa animadversión hacia ese tema por parte de los académicos fijaos que se hace tan popular que incluso se reproduce en una bandeja esta bandeja de plata que se conserva en el Museo Nacional de Artes Decorativas pues cuatro años después del cuadro de Gisbert el cuadro es de 1860 está desde 1864 que como veis es una copia exacta es una copia perfecta del cuadro famoso de Gisbert con Padilla Juan Bravo Agua Justiciado el Verdugo la mesa con las velas el Cristo Maldonado que está subiendo al estrado etcétera realmente tal y como se refleja en el propio cuadro ese cuadro se ha impuesto de tal manera que incluso en la actualidad en las distintas representaciones que se hacen en Villadaro de los comuneros se sigue un poco la pauta marcada por Antonio Gisbert cuando se hacen estas representaciones teatrales esta es del año 2014 pero cada año se hacen distintas representaciones y todas de ellas siguen casi con fidelidad total y exclusiva el cuadro de Antonio Gisbert Gisbert puso de moda el tema de los comuneros no solo de los tres capitanes más conocidos de Padilla de Bravo de Maldonado es decir del capitán de Toledo el capitán de Segovia el capitán de Salamanca sino que además todo lo relacionado con la gesta de los comuneros empezará a ser tema tratado por los grandes pintores del momento como no la mujer de Juan de Padilla María de Pacheco que se había convertido en una heroína ella por sí misma que había mantenido la llama comunera todavía encendida en Toledo hasta 1522 hasta el marzo de 1522 será el tema de muchos cuadros yo he querido destacar este de Vicente Borràs y Monpón esta doña María Pacheco de Padilla después de Villalar el momento la situación que ha escogido Vicente Borràs para su cuadro es un momento muy triste muy delicado es cuando le están comunicando que su marido ha muerto están comunicando que su marido ha sido ajusticiado en ese pueblo de Castilla ya sabéis esa batalla que tuvo lugar ahí en un campo de hecho la primera imagen que yo he puesto que había un campo de trigo ahí en ese lugar es donde había tenido lugar la batalla entre la población de Marzales y la población de Villalar actualmente Villalar de los comuneros pues cuando después el emisario le cuenta a María de Pacheco que su marido ha muerto pues es el momento escogido en este caso por Vicente Borràs un momento triste un momento psicológicamente pues muy tenso ahí vemos los participantes que no se atreven a mirar a María fijaos como el grupo realmente está mirando a otro sitio no tiene pues esa valentía de mirarla por respeto realmente hacia ese momento de dolor bueno esta es una carta que envía Padilla con uno de sus criados para su mujer dice señora si vuestra pena no me lastimara más que mi muerte yo me tuviera enteramente por bienaventurado quisiera tener más espacio del que tengo para escribiros algunas cosas para vuestro consuelo ni a mí me lo dan ni yo querría más dilación en recibir la corona que espero la corona lógicamente es el hacha del verdugo de mi ánima pues ya otra cosa no tengo dejo en vuestras manos vos señora lo haced con ella como con la cosa que más os quiso no quiero más dilatar por no dar pena al verdugo que me espera y por no dar sospecha que por alargar la vida alargo la carta mi criado losa como testigo de vista y de lo secreto de mi voluntad os dirá lo demás que aquí falta y así quedo dejando esta pena esperando el cuchillo de vuestro dolor y de mi descanso esta es una carta que envía Padilla con uno de sus criados a su mujer María de Pacheco antes de morir ahí pues vemos la hidalguía vemos la valentía vemos realmente ese gesto de entereza de Padilla justo antes de la muerte Antonio Gisbert creará no solamente las imágenes de los comuneros sino también de la propia María de Pacheco a la izquierda ahí tenemos un dibujo de Antonio Gisbert hacia 1862 que luego van a copiar por ejemplo Santiago Llanta o copiará Julio Donón realmente Gisbert de alguna forma se convierte en el gran pintor de los liberales en el gran pintor de los políticos progresistas de toda la lo que era la vertiente más reivindicativa y más radical de la política española en la España isabelina María de Padilla aguanta en Toledo todavía un tiempo pero finalmente tiene que huir de hecho huyó disfrazada para no ser capturada y ejecutada como lo había sido su marido ya disfrazada por Tual doña María de Pacheco ahí tenemos esta escritografía también de Blanche o la famosa novela de Vicente Barrantes La vida de Padilla novela histórica original en la que se basan algunos de los cuadros que tratan el tema de los comuneros finalmente María de Padilla moriría en Oporto exiliada en Portugal este fue el epitafio que le pidió a su hermano Diego Hurtado de Mendoza que escribiera en su tumba el cuadro de María de Pacheco es de Dioscoropuebla otro de los grandes pintores de temas de historia en España que pintaría por ejemplo el descubrimiento de América con Cristóbal Colón si me preguntas mi nombre fue María si mi tierra Granada mi apellido de Pacheco y Mendoza conocido el uno y el otro más que el claro día si mi vida seguir a mi marido mi muerte en la opinión que él tenía que él sostenía España te dirá mi cualidad que nunca niega España la verdad ya veis cómo se está creando realmente esa mitología en torno al tema de los comuneros también con esta mujer valiente esta heroína la que llamarían luego la Leona de Castilla incluso en una famosa película que defiende los ideales de Padilla que defiende los ideales de los comuneros que defiende los ideales lógicamente del pueblo castellano más representaciones donde más se ha tratado el tema de los comuneros pues por ejemplo en la famosa diputación de Palencia levantada o diseñada por el famoso arquitecto Jerónimo Arroyo estaba previsto colocar varios frescos de distintos temas de la historia de Castilla aquí tengo algunos la salida de los vacíos contra los romanos desde la prehistoria desde la protohistoria el concilio de Alfonso VII en Palencia doña Sancha de Castilla instituyendo los fueros la visita de los comuneros a doña Juana y la entrada de Carlos V en Palencia todos estos temas estaba previsto colocarlos en la diputación de Palencia un incendio que hubo en 1966 lo impidió y del tema de la visita de los comuneros a doña Juana en Tordesillas pues quedó este boceto de Eugenio Oliva que era el pintor que lo iba a hacer también en la pared para el fresco este que acabo de comentar pintado en la diputación provincial desapareció en el incendio de 1966 pero la diputación de Palencia se ha hecho con el boceto que le ha vendido la hija la heredera de Eugenio Oliva que es este momento ya lo veis en el que los comuneros van a visitar a doña Juana para ellos la legítima reina de Castilla no olvidemos la legítima reina es Juana no es el rey extranjero que no respeta las leyes castellanas que ha venido desde fuera y quiere imponer los criterios de la corte de Flandes sin tener en cuenta para nada las costumbres y la idiosincrasia de Castilla y que según algunos historiadores Juana ve con buenos ojos el movimiento de las comunidades la guerra de las comunidades más cuadros relativos al tema bueno pues aquí tenemos el interior de la capilla de San Bernardo es decir de la sacristía mayor de la catedral de Ávila ¿por qué pongo esto? pues porque aquí se reunieron por primera vez la junta la santa junta de los comuneros se reunió justamente en la catedral de Ávila la implicación de las ciudades de Castilla fue total tanto Ávila como Valladolid como Segovia como Salamanca bueno realmente todas las importantes estaban Burgos por supuesto también estaban de acuerdo estaban a favor de esa sublevación primero de la burguesía urbana que realmente la guerra de los comuneros primero será pues protagonizada por la burguesía urbana por los caballeros digamos de la bueno los infanzones los caballeros de la baja nobleza castellana y que a los cuales se le uniría más tarde el pueblo sobre todo los campesinos y ahí es cuando empezaron a tener problemas porque si bien los grandes aristócratas habían visto con buenos ojos en un primer momento el levantamiento de los comuneros contra el rey Carlos cuando vieron que los campesinos que se unían a ese movimiento también reclamaban la abolición de los privilegios de los señores pues claro ahí entraron en conflicto con sus intereses y cuando el conde del Benavente el conde de Aro el almirante de Castilla etcétera etcétera se unieron a las tropas reales pues lógicamente se acabó la aventura de los comuneros bueno este es un cuadro de Pablo Gonzalvo que se conserva en el Museo Nacional del Prado de 1874 es decir ya 14 años después del cuadro de Gisbert que representa otro momento importantísimo de pues lo que fue toda la revuelta lo que fue toda la guerra de las comunidades en este caso dando protagonismo al lugar donde se celebró la primera reunión la primera junta entre los capitanes sublevados incluso en el ayuntamiento de Ávila hay un cuadro que copia es una copia del que está en el palacio del congreso en Madrid en este caso realizado por Bernardino Sánchez que fue profesor de dibujo de la escuela municipal de dibujo en Ávila también a finales del siglo XIX pero fijaos que incluso en una ciudad como Ávila teóricamente siempre de corte conservador etcétera pues acaba encargando a uno de sus pintores oficiales digamos un cuadro o una copia del famoso cuadro de Gisbert el tema se había realmente extendido por toda España se había popularizado y se convierte realmente en una imagen colectiva las diferencias entre un cuadro y otro pues son evidentes más representaciones plásticas aquí tenemos la batalla de Villadar ya de Julio Donón que hemos visto en distintas litografías en este caso de 1865 o esta otra de Joan Planella y Rodríguez la salida de los comuneros de Valladolid que es un cuadro que se conserva en el Museo Nacional del Prado que primero estuvo en el Ayuntamiento de Barcelona pero que finalmente decidieron devolverlo porque tiene un tamaño descomunal porque tiene siete metros por cuatro y pico es decir siete metros de largo por cuatro y pico de ancho con lo cual no cabe prácticamente ningún sitio es un cuadro que fue criticado en cuanto que según los expertos críticos de la época el cuadro igual podían ser los comuneros como podía ser cualquier hecho de armas es decir un grupo de gentes a caballo en el que destaca el obispo Acuña y Padilla pero nada más podían ser del siglo XVI podían ser del siglo XVII simplemente aquí lo que planea quería demostrar era su gran capacidad a la hora de crear estos cuadros de ambiente histórico con todos los pertrechos de los caballos las armas etcétera creó un poco ese ambiente de la batalla pero que según la crítica de la época y también lógicamente la actual no representa el espíritu comunero esto es lo que decían entonces nadie presumirá saber el destino aciago de los comuneros por la expresión de sus rostros el cuadro no tiene otra intención que la pintura de un grupo de guerreros a caballo se parece un tapiz ni más ni menos ya veis que la crítica era dura solo hay dos figuras importantes la de Padilla y la del obispo de Zamora las dos son infelices entonces de la ilustración española y americana una revista muy importante de lo que es todo el final del XIX y principios del XX quizá más interesante es este cuadro que también toca el tema de los comuneros de 1887 ya veis muchos años después del cuadro de Gisberg que es de Manuel Pícolo López un pintor murciano que se titula Villalar sin más que este sí que crea o recoge muy bien o es capaz de transmitirnos ese ambiente de batalla de hecho de después de la batalla los comuneros a pie los vencedores a caballo los comuneros a pie en primer lugar tenemos aquí a Juan Bravo que mira desafiante a los soldados reales que mira con gesto desafiante gesto adusto no se arruga ni mucho menos a pesar de que él está a pie y los soldados están a caballo detrás Padilla con la cabeza vendada las manos atadas a la espalda con un gesto lógicamente de dolor y de derrota que es lógico detrás Maldonado también con una cara en la que muestra claramente la resignación por haber perdido esta batalla pero que consigue muy bien por aquí hay un charco se sabe que el día la noche de la batalla de Villalar fue un momento de lluvia intensa de tempestad estas tempestades que a veces se desatan en Castilla donde el barro llegaba por las rodillas a los contendientes donde bueno pues la batalla fue dura no solo por el hecho de armas sino también por las condiciones climáticas o climatológicas que hizo si cabe pues agrandó y fue mucho más duro todavía el desarrollo de esa batalla y aquí pues Manuel Pico lo recoge muy bien y ha conseguido reflejarlo a la perfección vamos a ir pasando es lógico que en Villalar en ese pueblo en el que fueron ejecutados en esa plaza en la que fueron ejecutados también existiera pues lógicamente algo que rememorara un monumento que diera fe de ese acontecimiento este es el famoso monolito de la plaza de Villalar de los comuneros pues muy sobrio similar a un rollo de justicia similar a ese rollo de justicia donde las cabezas de los comuneros estuvieron expuestas en lo que dice aquí pues de una manera muy sucinta dice a la memoria de doña María de Pacheco interesante que recoja este monolito de Villalar también la participación de esta gran mujer la mujer de Padilla Padilla Bravo y Maldonado este obelisco se hizo por cuenta del ayuntamiento siendo alcalde de don Fermín Vidal año de 1889 en cuanto a las representaciones escultóricas se refiere hay menos que las pictóricas algunas muy conocidas quizá la más conocida sea esta la famosa escultura de Juan Bravo que se encuentra en la calle de Medina en la plaza de Medina en el campo de la ciudad de Segovia que se inauguró en 1922 en realidad se intentó hacer en 1921 en el cuarto centenario de la batalla de Villalar pero bueno que a veces ya sabéis que las obras se van un poco en el tiempo y se inauguraría un año más tarde con la presencia del mismísimo rey Alfonso XIII bueno pues aquí Juan Bravo está representado en ese momento triunfante con el estandarte de Segovia lógicamente en una actitud pues envalentonada en una actitud pues de capitán que dirige sus tropas como no en la plaza de Medina del campo Medina del campo fue una ciudad que se resistió a entregar la artillería a las tropas reales las tropas reales habían ido a Medina a buscar los cañones para asaltar la ciudad de Segovia como no se le entregaron al final arrasaron también la ciudad de Medina de ahí que de alguna forma Segovia estuviera agradecida a la ciudad de Medina del campo y desde luego ningún otro sitio mejor en la ciudad de Segovia para colocar esta escultura del gran capitán segoviano regidor de la ciudad Juan Bravo que este lugar la escultura de Aniceto Marinas pese a las críticas que hubo en su momento incluso por intelectuales muy conocidos como Ortega y Gasset o incluso Unamuno creo que es el lugar más apropiado y no desentona para nada todo lo contrario se adapta perfectamente a ese espacio de esa plaza Otra escultura menos conocida sin duda es el monumento a Francisco Maldonado en Salamanca esta es de Juan Cristóbal González es un escultor lógicamente menos conocido que Aniceto Marinas Aniceto Marinas es uno de los grandes escultores de finales del XIX y principios del XX escultor que se conoce sobre todo por el Velázquez del Museo Nacional del Prado que está en la puerta principal del Prado también por el sepulcro de San Juan de la Cruz pero aquí este busto porque esto es un busto de Maldonado que estuvo durante bastante tiempo en la plaza mayor de Salamanca sin embargo en los años 50 pues las autoridades franquistas decidieron trasladarlo a otro sitio más lejano a otro sitio menos visible concretamente al alto del rollo curiosamente cerca del rollo de Salamanca ya sabéis que los rollos eran los emblemas de la justicia en las villas de Castilla es donde se impartía la justicia era realmente el monumento que indicaba que allí había tribunales de justicia y que ese lugar era una villa bueno pues ahí al lado del rollo de Salamanca es decir muy lejos de la plaza mayor muy lejos del centro se sitúa ahora este monumento con ese gesto también adusto ese gesto también pues de grandeza propio de este comunero que también entregó su vida por las libertades de Castilla en este caso el capitán de Salamanca Francisco Maldonado curiosamente parece que a las autoridades monárquicas del siglo XIX no les gustaba la figura de los comuneros a las autoridades franquistas pues tampoco les gustaba mucho otra de las obras en escultura en este caso un relieve monumental que se titula así Los comuneros de Alfonso Salas un fraile dominico que hizo esta obra patrocinada por lo que entonces se llamaba Caja España que él quiso de alguna manera desvincular un poco del tema concreto de los comuneros y hacerlo algo más general como dice de historia de acoso sufrimiento y muerte que se puede repetir con muchas personas y muchos lugares es decir convertir el tema de los comuneros que podría ser un tema local en un tema general creo que el tema de los comuneros no es un tema local siempre ha sido un tema universal es decir la defensa de la libertad la defensa de la justicia de la dignidad del pueblo por parte de los héroes pues eso es un tema totalmente universal desde la prehistoria algún otro monumento como en este caso el de Rafael Cordero mucho más reciente del año 2001 en la calle Maldonado como no con ese nombre pues es el lugar también adecuado esta imagen de las manos unidas las manos de Castilla las manos del pueblo las manos de estos agarridos capitanes a favor de la libertad del pueblo y el último curioso Padilla que era el capitán más importante ha sido el último en tener un monumento en tener una escultura esta es de 2021 es decir celebrando justamente ese quinto centenario hecha por Julio Martín de Vidales a mí personalmente no me gusta mucho bueno en realidad ya veis que es una copia clarísima exacta del Juan de Padilla que pinta Antonio Gisbert en su famoso cuadro realmente es así bueno aquí dice la ciudad de Toledo a Juan de Padilla realmente ha tardado bastante tiempo en homenajear a su gran capitán bueno nunca nunca es tarde si la dicha es buena en este caso la dicha es muy buena bienvenido sea aunque ya digo la escultura quizá no esté a la altura de las circunstancias o no esté ni siquiera ni mucho menos a la altura del personaje pero más vale algo que nada otros monumentos más desconocidos que también estén relacionados con el mito de los comuneros es este de Alonso de Arreo hecho por Salvador de Amaya en el año 2005 en Navalcarnero Alonso de Arreo era el alcalde el regidor de Navalcarnero al que pidió ayuda Juan Bravo y que fue de los primeros que respondió realmente Navalcarnero Alcalá de Henares hubo distintas poblaciones de la actual provincia de Madrid que se unieron realmente pues al a las tropas comuneras se unieron al levantamiento aquí además de las esculturas de Salvador Amaya están las pinturas de Alberto Pirrongeli que también en esa línea pues heroica en la que las tropas populares pues se enfrentan a las tropas reales están representadas en esas pinturas que acompañan a la escultura de Amaya y fijaos sin embargo como somos en Castilla con esta austeridad que nos caracteriza este es el monumento que se ha levantado entre Villalar y Marzales entre esos dos pueblos en el campo en el que se sucedió realmente la batalla con este simple monumento de cemento con tres lanzas en la parte superior de esa especie de castillo de torre acastillada tres lanzas que lógicamente representaría a los tres comuneros a los tres capitanes a Bravo a Padilla y a Maldonado y que dice simplemente a la batalla de Villalar 23 del 4 de 1521 que fue hecha en este caso este homenaje el 23 del 4 de 2004 realmente esto nos da un poco también la idea nos deja muy claro como celebramos en Castilla esa gran gesta mucho más reciente el colectivo Eclipse hizo una serie de actuaciones no solamente de artes plásticas sino que también hubo teatro hubo conciertos de música todo ello relacionado con el tema de los comuneros es un cartel de la obra de teatro que hizo el grupo Corsario hubo una gran exposición de este colectivo que está formado por Mercedes Alonso Marta Mayo Ángeles Manso Juan Varela Juan Carlos González y Miguel Asensio en el que los distintos artistas enfocarán de una manera mucho más moderna mucho más actual el tema de los comuneros el gran dibujante Carlos González Juan Carlos González que utilizará pues un poco con las técnicas del cómic digamos representando a estos grandes capitanes a la hora de lanzarse al ataque o Juan Jesús Villaverde que es un escultor autodidacta que utiliza siempre materiales reciclados con un toque siempre muy popular un arte realmente del pueblo para el pueblo aquí tenemos pues ese soporte que es el acero corten sobre el que han dibujado sobre el que han pintado esas planchas de hierro en este caso de Miguel Asensio también con los comuneros como Maldonado Padilla Juan Bravo o este otro del colectivo Hombre de Palo todavía digamos más esquemático este colectivo formado por Jesús Gómez Escalonilla y Jesús Fuentes Lázaro que en el año 2021 es decir el año pasado celebrando ese quinto centenario hicieron también algunas obras dentro del tema de los comuneros pero tratado lógicamente con una estética contemporánea con una estética moderna ahí tenemos como si fueran las cabezas que pendían de las picas en la plaza de Villalar o estas otras interpretaciones también de esos capitanes que ajusticiaron y muy reciente 23 de abril de 2021 Carlos Adeba que es un gran muralista de Tordesillas otra de las villas lógicamente a favor de la guerra de las comunidades otra de las villas que se levantó contra el poder imperial de Carlos V bueno pues aquí hay un mural que celebra ese quinto aniversario que es de Carlos Adeba Carlos Adeba como digo es un gran dibujante un gran muralista que tiene distintas obras en toda la ciudad de Tordesillas y en otros lugares cercanos de la cuenca del Duero otra manera de celebrar otra manera de reivindicar ese tema ese levantamiento ese momento esa justicia a favor de los grandes héroes del pueblo y desde luego donde más se ha representado últimamente el tema de los comuneros es en la prensa en la prensa escrita ya sea a través de viñetas a través de dibujos en este caso de Martín de Alchueta los comuneros son derrotados aquí pues copia en cierta medida también el cuadro y si ves como si le hubiera dado la vuelta ese verdugo que está enseñando la cabeza de Juan Bravo al pueblo hacia el otro lado aquí le ha dado la vuelta y nos lo está mostrando a nosotros realmente digamos que de una forma también nos quiere mostrar de forma cruda y directa lo que sucedió Nieto José María Nieto es otro de los grandes dibujantes que más ha tratado este tema en sus viñetas sobre todo del mundo de Castilla y León no se preocupe solo son unos recortes siempre lo intenta enlazar lo intenta entrelazar con temas cotidianos de la actualidad con temas contemporáneos en ese caso pues los recortes del gobierno en el otro el que está más abajo dice espero que sea la última vez que un emperador de Alemania nos venga a decir que es y que no es rebelión y alta tradición esto incluso estaría muy de moda hoy ahora mismo en este momento de 14 de noviembre de 2022 con este asunto de llevar el tema de la sedición al Congreso es decir de rebajar ese delito esto tiene que ver lógicamente con el momento también de ese intento de golpe de Estado por parte de miembros de partidos independentistas de Cataluña y que de alguna forma aquella huida de Carlos Puitemonti o Carlos Puitemont que un jurado alemán o un tribunal alemán no quiso entregar España bueno pues aquí está haciendo el juego nieto con el tema del emperador de Alemania de los alemanes que nos siguen diciendo lo que es o no es traición o rebelión etcétera bueno ya veis que el tema de los comuneros está ampliamente tratado en todo lo que son las viñetas las ilustraciones de revistas de periódicos incluso bueno el tema del COVID ha sido una cierta la repuesta la mascarilla también relacionándolo con la idiosincrasia castellana viernes cuando ha coincidido con la semana santa hacemos la alegría de la vuelta bueno ese humor tan castellano o esta otra reivindicación ya sabéis que el día 23 de abril es el día de los comuneros pero también es el día de San Jorge que es el patrón de Aragón patrón de Cataluña con lo cual dice que nos roba el protagonismo te importaría celebrar otro día tu onomástica porque esta mañana nos decapitan y los medios solo tienen ojos es verdad el día de los comuneros pues excepto digamos la prensa local o la prensa autonómica nadie se fija en el día de Castilla y León o en ese momento en el que se podría hablar y reivindicar la gesta comunera sino que como es el día de la flor y el libro en Barcelona el día de no sé qué el día de San Jordi pues todo se va para allá bueno ya vamos a ir terminando vamos a hablar antes de terminar de Carlos el rey ese rey que impuso realmente por la fuerza sus nuevas maneras de gobernar aunque luego a la postre cambiaría Carlos se dio cuenta que sin Castilla no podría mantener ese imperio que sin Castilla realmente no sería grande y a partir de entonces lógicamente contra los comuneros actuó de forma contundente pero luego en realidad nunca más volvió a nombrar extranjeros para los cargos de la administración castellana y no solo eso sino que empezó a nombrar a castellanos para cualquier cargo en su vasto imperio es decir que los castellanos a partir de ese momento ocuparían todos los cargos importantes en la administración del imperio de Carlos un monarca que ni corrió los riesgos de la guerra ni se halló presente es cierto Carlos se había ido en el año 1519 a Alemania justamente a ser jurado como emperador con lo cual no estaba en España cuando se produjo la guerra de las comunidades ni se halló presente al triunfo de los realistas despojó al pueblo castellano de todas las franquicias que a costa de tanta sangre por espacio de tantos siglos había conquistado por siglos enteros quedaron también sepultadas en los campos y en la plaza de Villadar las libertades de Castilla hasta que el tiempo vino a resucitarlas y hacer justicia a los campeones de las comunidades al tiempo que esto escribimos los nombres de los tres mártires de Villadar Padilla y Bravo y Maldonado por una ley de las cortes del reino se hallan decorando esculpidos con letras de oro el santuario de las leyes y el sagrado recinto de la representación nacional española es verdad en el congreso en el palacio del congreso están los nombres de estos tres capitanes comuneros también del otro lado están los nombres de otros tres héroes en este caso aragoneses de Juan de Lanuza Diego de Heredia y Juan de Luna también tres héroes como digo de la lucha por las libertades en ese caso en la corona de Aragón que tiempo después mucho tiempo después en este caso en el siglo XIX quedaron reivindicados en el propio congreso es decir en lugar de la expresión de la soberanía nacional estos héroes olvidados durante tantos siglos algunas obras recientes también aunque ya un poco lejanas en el tiempo sobre el tema de los comuneros a mí me gusta esta de Rosa y Bleda que me parecen interesantísimas son dos artistas María Bleda y José María Rosa de Albacete dos artistas de Castilla-La Mancha que hicieron digamos una especie de intervención en distintos lugares de la geografía española de una serie que ellos llamaron batallas en distintos lugares la batalla de Bailén batallas de época romana batallas contra los cartagineses batallas contra los franceses iban fotografiando el lugar donde se había producido la batalla pero en el año en este caso 1996 y cuando fueron a Villadar de los comuneros esto fue lo que se encontraron en el lugar de la batalla pues lógicamente había un campo de trigo estas extensiones pues infinitas de Castilla donde el cielo y el suelo el cielo y la tierra el cielo y el trigo pues se dan la mano me parece muy elocuente a donde ha ido a parar esta Castilla mítica esta Castilla mítica que se enlaza con ese mito también de los comuneros y que de alguna forma ahora somos esto somos espacio y tiempo somos horizonte infinito y poco más quizá para ir terminando pues podamos repetir el juramento de los comuneros cuando se reunían en esas santas juntas que hicieron por ejemplo en la Catedral de Ávila que es lo que decían de juro impedir solo y en unión con los confederados por cuantos medios me sean posibles que ninguna corporación ni persona sin exceptuar al rey o a los reyes que vinieran después abusen de esa autoridad ni atropellen nuestras leyes en cuyo caso juro unido a la confederación tomar justa venganza y proceder contra ellos defendiendo con las armas en la mano todo lo sobredicho y todas nuestras libertades pues este era el juramento de los comuneros con el que nosotros pues vamos a terminar podríamos terminar con la famosa canción de de la jota comunera esa de quien sabe si las cigüeñas se han de volver por San Blas si las heladas de marzo los brotes se han de llevar si las llamas comuneras volverán a crepitar si los pinares ardieron aún nos quedará encinar bueno esperemos que la reivindicación de la gesta comunera no se quede digamos en algo folclórico en algo que simplemente sea una repetición mecánica una vez al año en Villalar de los comuneros quizá deberíamos profundizar mucho más en lo que fue realmente esa expresión popular a favor de la libertad a favor realmente de defender su dignidad como pueblo y no estaría mal que Castilla y León pues también volviera a levantarse muchas gracias gracias